Queridos televidentes, bienvenidos a otra edición de nuestro programa. Latino TV siempre está tras proyectos nuevos e inspiradores, iniciativas que están dando de qué hablar en la ciudad. Lo más interesante es ver que detrás de estas iniciativas siempre hay migrantes que ponen todo su corazón y pasión. Les estoy hablando específicamente de dos proyectos, el proyecto musical Superar y el proyecto Refugees for Refugees. Además de eso, conozca la comunidad que juega padel, un deporte de mucha técnica y paciencia. También le traemos algunos de los eventos más interesantes que se llevaron a cabo en la ciudad de Viena. Todo esto aquí, hoy para usted, en Latino TV, su tele latina en Viena. Música 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 Hoy conmigo en estudio tres integrantes del proyecto Refugees for Refugees. Conmigo Carolina Urrea, coordinadora del proyecto, Murtaza de Relaciones Públicas y Murtaza, que a propósito fue alumno mío de alemán y es para mí un honor tenerlo en el estudio. Gracias por estar aquí. Es realmente un honor para nosotros haberte aquí. Gracias por tomar este tiempo. Es muy bueno. Estoy feliz de haberte aquí. Estoy feliz de haberte aquí después de nuestras clases alemanes. Me también. ¿Cómo estás haciendo tu alemán? Está bien. Está bien. Sí. Carolina, empecemos contigo. Cuéntanos un poco de qué se trata Refugees for Refugees. Bueno, Refugees for Refugees tiene como objetivo apoyar el proceso de integración de los refugiados que llegan a Austria. En este caso, de los refugiados que llegan a Viena. ¿Cómo se materializa este apoyo en el proceso de integración? Nosotros creemos que la integración no es solamente el hablar alemán, sino que también integración significa la posibilidad de desarrollarse y tener la posibilidad de aprender cosas nuevas. Entonces, con los refugiados, nos sentamos un día alrededor de la cocina donde ellos recibían las donaciones. Y conversábamos y decíamos, bueno, ¿por qué no hacemos algo? Y les preguntaba, ¿no se aburren estando todo el día aquí sentados en los pasillos del campamento? Y me decían, sí, pero no sabemos hablar alemán. Entonces, yo les decía, sí, pero aquí en Viena, el estado de Viena desarrolló un concepto diferente que es integración. ¿Saben lo que es integración? No, no tenemos idea de eso. ¿Qué significa eso? Inclusión. ¿Han escuchado la palabra inclusión? Ya algunos me decían que sí, otros que no. Y comenzamos lentamente a pensar y a desarrollar la idea. Venían muchos voluntarios, ¿ya? Vienes a los campamentos a ayudar y apoyar el proceso migratorio, la ola migratoria que estaba llegando. Pero los refugiados en sí no estaban haciendo mucho. Y nosotros nos decidimos de comenzar a ayudar a esos voluntarios que venían a ayudar a los refugiados. Carolina, conocemos muchas instituciones austriacas que están ayudando no solamente a los refugiados, también a muchos migrantes que llegan al país. Todas estas instituciones tienen diferentes apoyos. ¿Qué tipo de apoyo tiene Refugees for Refugees? ¿Tienen algún apoyo del estado? ¿Tienen apoyo de empresas privadas? ¿Cómo funciona esa parte interna de Refugees for Refugees? Bueno, en principio, como el proyecto lo forma, la gran mayoría de los integrantes del proyecto son solamente refugiados. Y por el sistema legal que existe en Viena, a través de la ley del Grunfesor, ellos no pueden recibir por donaciones superiores a 110 euros por mes. Entonces, en principio, nosotros no recibimos donaciones en dinero, sino que en cosas materiales. Con posterioridad, el proyecto llegó a conformarse en una organización. Y ahora que es una organización, se reciben donaciones de dinero o de cosas materiales. El estado de Viena apoya el proyecto y personas privadas. Antes de continuar, porque tengo muchas preguntas para vosotros, y ya habíamos hablado de eso, y vos sabías. Me encanta. Muchas gracias. Quiero invitarles a ver nuestro próximo reporte. Y los quiero invitar, no solamente a ustedes, sino también a mis televidentes, a ver nuestro próximo reportaje. Como les conté al principio, estamos todo el tiempo tras proyectos inspiradores. Uno de ellos fue Refugees for Refugees, de donde vienen mis invitados. Pero otro es el proyecto Superar. Y es que en Viena, no solamente aman la música, no solamente se escucha música. Esta es una ciudad, este es un país donde se hace música. Y Superar es un proyecto en donde los niños de la ciudad, de las escuelas, reciben clases gratis y apoyo gratis en su proceso musical. Visitamos la orquesta Superar y conocimos a su director, conocimos a las otras coordinadoras. Resulta que muchos de ellos también son migrantes. Y pasamos un momento maravilloso al lado de estos nuevos talentos musicales. Esta es la nota. Esta es la nota. Se esta semana. Superar es una organización sin fines de lucro que es al mismo tiempo una organización con fines musicales y con fines de desarrollo social. Superar trabaja exclusivamente en grupos y brinda educación musical desde el inicio hasta niveles intermedios y avanzados. Superar es todavía una organización relativamente joven, tiene solamente seis años, pero en estos seis años ha podido desarrollarse en términos de música vocal y música instrumental hasta un nivel intermedio de significación. En el campo de lo que es el proyecto social de Superar, Superar va directamente a lugares donde la integración es un tema muy importante, la integración en todos sentidos, integración de tipo socioeconómico, integración de tipo étnico, integración de tipo de lenguaje, hay lugares donde en un solo país se hablan muchas lenguas y quizá esos grupos no se comunican muy bien unos con el otro, ahí mismo va a superar y establece cooperaciones musicales entre diferentes escuelas, luego los niños se conocen entre ellos, hacen música juntos, conocen otras culturas, se les abre un poquito más la mente y en eso es una de las razones principales por las que existe Superar. Bueno, nuestro trabajo con los niños es bastante amplio y se diferencia bastante de un trabajo común en una escuela de música común. Por empezar, la forma en la que nosotros damos la clase con todo el grupo junto, que se diferencia mucho de tener una clase individual, que los chicos no la tienen, están siempre en el grupo, se ayudan entre ellos y uno está delante del grupo también para ayudarlos y para dar el ejemplo y mientras uno más conoce el grupo, se da cuenta como puede trabajar mejor, que es lo que más le hace falta, donde están los problemas y así uno va viendo que puede ser lo mejor para ellos. Yo soy Ull Rama y estoy ya dos años en Superar. Yo play el instrumento Braco y me hace mucho gusto. Yo soy Ull Rama y me hace mucho gusto, porque yo siempre quiero un instrumento aprender, porque los instrumentos son geniales, también en su vida. Y en una grupo con amigos, y en un grupo, y en un grupo con amigos, y se encuentran muchos amigos aquí, y eso es muy divertido. Yo soy Sara Muminovic, soy de Mazedonien. Yo siempre siempre quería un instrumento tocar. Primero he jugado un clavio, y luego he jugado un gigante. Y yo quería jugar un cello. Eso me inspiró mucho. Y mi madre me ha llevado a ti. Quizá en el centro de todas las metas de Superar está brindar la facilidad, brindar las condiciones para que el niño pueda desarrollarse a plenitud. La música es quizá uno de los medios más interesantes, más efectivos para esto, creo que es un lenguaje del alma. Gracias a los chicos de Superar, y gracias a la organización. Realmente es muy lindo ver cómo estos niños se preparan para el nuevo futuro, para el futuro musical de la ciudad. Nosotros seguimos en el estudio con los muchachos de Refugees for Refugees. Hemos estado hablando que Refugees for Refugees funciona como una familia. You told me Refugees for Refugees worked as a family, like you help each other. And you have a small story about the beginning of Refugees for Refugees, is it? Yeah. Since October 2015, we have started this project Refugees for Refugees. We were all together, and this ideology comes, when the Austrian people come as a voluntary work in our camps, then we decided to work as a voluntary work. Then we start our voluntary work first in the kitchen, as a voluntary worker in the kitchen. And then the ideology comes, that we have to help the people as a translator. And you were, at the beginning, just like a team for 10 people, and you were just offering small services. But right now you have a lot of teams, a lot of services. Yeah, we have a theater team, and translator team first. We start from translator team, and theater team, and kitchen team, and technique team, and movies, and music team, And you also make a lot of sports, isn't it, you play football, football player teams, we have volleyball players team in the sporting sport also. So we have a lot of teams, so we have a lot of teams, and we have a lot of teams, and it is also interesting because you told me you have activities, activities for kids, for women also, it's like a main team of your organization. Yes. Yeah, we have a woman team, it's a main team, it's our main team, the women work with the kitchen, with Tyler, with the cook, we have a good cooker, and women, we make a bowl, and it's like different foods of Afghani, and Syria, other countries. It's interesting, Carolina, because you told me that at the beginning you were the volunteers austriacos who came to work in the pavilion, and now you are the ones who go to austriacos to show the work that they are doing. Yes, the volunteer volunteer work that the community vienese made during the year 2015, we have learned a lot. And today, for example, we visit Tags Centrums, the socials VIN. También, nosotros visitamos a los ancianos y personas enfermas con nuestro grupo de música, grupo de teatro, o con nuestro grupo de pintura. Es como ese trabajo o esa parte social que ellos recibieron ustedes en este momento. Es una forma de agradecimiento, justamente. Todo el tiempo se mantienen ocupados, it's like you're busy the whole time. You're learning German, you're like working in teams, cooking, playing, everything. Y lo más interesante de todo, y es a donde los quiero llevar, nosotros estuvimos visitando la primera sede, porque yo creo que en el futuro van a haber más sedes, la primera sede de Refugees for Refugees. Compartimos con ellos una tarde y conocimos cómo funcionan todos estos grupos. Esta es la nota. La primera sede de Refugees. La primera sede de Refugees. De nuevo en estudio con los chicos de Refugees for Refugees. Y muchas gracias por permitirnos acompañarlos, conocer el trabajo que están haciendo. Carolina, hemos escuchado que, lo repito, son como una familia. Yo estoy sorprendida porque el trabajo es hermoso. Todo lo que han venido haciendo este tiempo, como con tanto corazón, en más o menos un año y medio, ¿no? Es un año y medio. Un año. ¿Cuáles son los planes para el futuro? Bueno, en dos semanas celebraremos el cumpleaños, ¿ya? De Refugees for Refugees. Y nosotros estamos en este minuto en una etapa de reflexión debido a que el proyecto se ha ido desarrollando de forma paulatina, ¿ya? Pero también un poco acelerada. Las necesidades, por ejemplo, en el grupo de mujeres que tenemos son diversas. Y normalmente están enfocadas al acceso de la información en el idioma materno. Entonces, ahora, por ejemplo, nosotros nos hemos planteado que en el año 2017 queremos traducir las informaciones que están de diferentes organizaciones en la parte educacional, en el área de trabajo, para los jóvenes y para las mujeres, en Farsi, en Arabi, en Pashto, en los diferentes idiomas maternos que tienen la gran mayoría de los refugiados. Ese es nuestro primer gran objetivo. Segundo gran objetivo, existe una gran necesidad de asesoría jurídica. Tenemos diferentes abogados de Siria, Irak, Irán, Afganistán en nuestro proyecto. Y ellos están bastante entusiasmados con tener también un departamento de asesoría jurídica de primera instancia para los inmigrantes del Oriente Medio. Y con posterioridad, bueno, veamos qué nos depara el futuro porque en el primer año hemos recibido tantas buenas sorpresas que nos sería extraño pensar algún día en tener una casa de refugiados o un centro de migrantes de Refugies for Refugies. Lo interesante y lo que nos dimos cuenta cuando los visitamos es que, y lo que me contaste también, es que en este proceso de inicio ustedes se están encargando de educar a las personas que están en Refugies for Refugies para que ellos en un futuro sean los que lideren y los que sigan coordinando la organización. Exactamente. O sea, para nosotros, como bien dijimos, integración no es solamente aprender alemán. La integración también pasa por esa independencia y el desarrollo de las capacidades personales. Y ellos han llegado a Austria con una cantidad de energía y de experiencia y de conocimientos. Entonces, de la mejor forma que eso se puede canalizar es a través de esa independencia desde el punto de vista laboral, educacional, autonomía e integración. Carolina, yo tengo una pregunta que tal vez puede ser un poco estúpida y, perdón, tal vez es una pregunta que todo el mundo se hace, pero que a veces no sabemos muy bien si hacerlo o no. Muchas veces queremos ayudar, pero no sabemos cómo. Muchas veces nos sentamos en la casa y decimos, ok, yo sé que de alguna forma tengo que ayudar, no sé cómo. ¿Hay la posibilidad de ir a esta sede de Refugies for Refugies y decir como migrante o como austriaco, yo tengo estos talentos, yo quisiera ayudarlos? Sí, las puertas están abiertas para todos los aportes voluntarios de tiempo, de cosas materiales que siempre se están necesitando. Y precisamente ahora nosotros estamos buscando apoyo para conversar en alemán, porque la gran mayoría de las personas participantes de nuestro proyecto están visitando los cursos de la universidad u otros cursos de alemán y la gran mayoría ya habla alemán. Pero nos están faltando en este minuto voluntarios que quieran sentarse una hora con tres o cuatro personas o 45 minutos a la semana de manera que ellos también puedan desarrollarse, ya desarrollar lo que están estudiando y conocer otras personas también. Bueno, yo creo entonces que este reportaje que les voy a mostrar ahora les va a gustar porque es un reportaje de deporte. Y I know you people love to play sports. Y nosotros tenemos una reportera que es así fugaz, que le encanta la acción, le encanta la adrenalina. Marcela estuvo conociendo la comunidad que juega a pádel, un juego, como les conté al principio, de mucha técnica, de mucha paciencia, pero también donde se pasa delicioso. Allá estuvo Marcela visitando las canchas. Además de eso, les traemos en este segmento un recorrido de algunos de los eventos más importantes que se llevaron a cabo en la ciudad de Viena. Estas son las notas. El pasado 2 de octubre, todos los colombianos formaron parte de una página importante en la historia de ese país latinoamericano. Se llevó a cabo el plebiscito sobre los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Los colombianos residentes en Viena se reunieron a la expectativa del triunfo del sí, lo que quedó demostrado con el 82,73% de los votos a favor del acuerdo de paz sobre el 17,26% por el no. En el resultado general de estas votaciones se impuso el no, con un 50,21% sobre el 49,7% de los votos por el sí. Tras el triunfo del no, el presidente colombiano Juan Manuel Santos convocó a mantener la estabilidad en el país y aseguró que se buscarán espacios de diálogo para determinar el camino a seguir. Hola amigos de Latino TV, hoy continuamos con nuestra búsqueda de deportes no convencionales que se practican en la ciudad de Viena. Por eso nos encontramos con ese instrumento que es una raqueta de padel. Hoy estamos aquí en esta cancha para ver cómo se practica, qué es lo que se necesita, quién es el que juega este deporte, así que acompáñenme. Nueve la identificación, ahí calímenio. Y vos cómo bailar. Nueve la ladra, rosalón, ma fílamos, y báigalón y viene. Rá, 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 rá. Fue un gran saludo y se expandió a Argentina en los 80 años. Hemos jugado mucho, y luego hasta Marbella en España. Y así se ha desarrollado. El primer club en Europa fue en Guadalupe no en Wien, sino en Graz, en 1993. Por lo tanto, desde 2014, desde hace dos años. Es el primer club con 80 colegas. Hemos jugado en España hace seis años, cuando empezó el pádel en España con muchas pistas. Y jugaba allí con varios amigos, que jugábamos al tenis antes. Y en Viena empecé este verano, porque me enteré por Facebook que había aquí pistas de pádel. Y hablando por Facebook con varias personas, nos juntamos aquí a jugar. ¿Hace cuánto practicas este deporte? Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia de practicar pádel aquí en Viena? Yo empecé hace seis años en España, y cuando me vine aquí todavía no había pistas de pádel. Pero la pusieron como a los seis meses, y enseguida me enteré y empecé a jugar. Juegamos bastante regularmente, la verdad, y bueno, muy bien. Cada vez conocemos a más gente que también juega al pádel. ¿Y qué tal es la atmósfera de los participantes de este deporte? ¿Te agrada? ¿Cuáles son las características más importantes? Sí, es muy social, eso lo puede decir cualquiera. Porque haces deporte y después te tomas una cerveza o hacemos una barbacoa, nos duchamos o vamos a un restaurante, anima, es no solo deporte sino vida social. ¿Qué es lo que se encuentra en Viena? ¿Qué es lo que se encuentra en Viena? Y es para invierno porque aquí hay tres pistas para verano y en el otro sitio está dentro de un pabellón, entonces ahí es donde podemos jugar cuando hace frío. ¿Qué es lo que se encuentra en Viena? ¿Qué es lo que se encuentra en Viena? Im November gibt es die Weltmeisterschaft in Parle in Lissabon und Österreich hat sich jetzt qualifiziert. Ja, grundsätzlich, wir spielen seit drei Jahren und sind alles Hobbyspieler, konnten uns jetzt erstmalig für die Weltmeisterschaft qualifizieren, hatten ein Entscheidungsspiel gegen Holland in Mailand. Davor haben wir eine Qualifikation in der Schweiz gespielt und wir sind zuversichtlich, dass wir gute Spiele haben. Und wenn wir bei der WM unter den Top 10 kommen, ist das ein großer Erfolg. Der Schläger schaut ganz anders aus als bei anderen Racketsportarten. In Spanisch merkt man, dass er einen anderen Namen hat als Baller und nicht Racketta. Er hat eben keine Saiten. Dafür hat er Löcher gegen den Widerstand. Die Zählweise, ich bin jetzt direkt am Badenplatz, ist eigentlich genauso wie im Tennis. Wir haben hier das Netz, wir haben das Aufschlagfeld und genauso wie im Tennis schlage ich auch auf. Nicht von oben, sondern von unten. Von oben hätte man keine Chance. Der Unterschied zum Tennis ist, dass man eben auch rüberspielen muss, aber dann kann man auch die Wände verwenden. Man kann auch gegen die Wand schlagen, er kann rüber geschossen werden. Er darf halt nur nicht zweimal auf dem Fell aufkommen. Das ist alles. So, wollen wir es probieren? Ja. Sehr gut. Okay. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Okay. se está acabando, es like, I don't have more time, it is so sad and before you go, I would like to ask you, probably it is a silly question you know, I've been living in Austria like 20 years and everybody, when I said that I'm I come from Colombia, people ask me like how are you people in your country and that's my question for you today how are you, how are you people, I just see here and in Refugees for Refugees in your station, I saw you were like my people in my country they are very hardworking they are focusing on studying and they are also focusing on cooking as well and also it's also important to tell you that whenever people meet for the first and new persons in their life so they will be very happy and they will give give a gift for the new guests and I'm the new one and this was a surprise for you today this is nice you made it you made it you made it for you and the new and the new the new